¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Inimente 24. Hoy, con una entrevista mano a mano que vamos a tener con el Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Los temas, bueno, el presente social, qué pasa en Gran Buenos Aires, la preocupación o no para diciembre, cómo fue esa campaña de invencia con la Gobernadora María Eugenia Vidal. De todo esto, hablamos hoy con el Vice Gobernador de la Provincia, Daniel Salvador, en Inimente 24. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los Panqueques de Hernán, los herederos de la mejor tradición en panqueques y hamburguesas. Vení y probalos. Los Panqueques de Hernán, en Avenida del Libertador 1395, esquina Bergana. Vicente López, teléfono 4795-8103. El municipio de San Martín lanza el Plan de Facilidades de Pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al Día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con nueve destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López, seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. ¡Vivamos Vicente López! En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunicate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.